¡Sobrevivientes, bienvenidos al juego de extinción! Cuatro antorchas a mi lado, cuatro fuegos, cuatro sobrevivientes en estado de riesgo. Hoy podría ser todo para Kenta, para Sergio, para Sadi o para Aaron. Les deseo toda la suerte. Les explico en qué consiste la prueba. Pongan atención, el objetivo es construir una torre con todas las pequeñas piezas de madera que tienen en la estructura inicial. Son 20 piezas de madera en total, 10 grandes, 10 pequeñas. La colocación de esas piezas es completamente libre. Tendrán que colocar absolutamente todas. Para hacerlo, tendrán que caminar a través de una viga de equilibrio sumamente inestable. Y para colocarlas, tendrán que utilizar una larga barra con un gancho en la parte delantera. Les deseo toda la suerte, Kenta, Sergio, Sadi y Aaron. El primer sobreviviente que construya su torre estará a salvo. El segundo sobreviviente que construya la torre estará a salvo. El tercer sobreviviente que construya su torre con todas las piezas estará a salvo. Dirá adiós. El último de la prueba. Una vez que las terminen, contaré cinco segundos. Mientras ustedes levantan los brazos, si la torre permanece firme, estarán a salvo. Toda la suerte y a tomar posiciones. Concentrados. A mi señal de ahora comenzará la prueba. Preparados, listos, ahora. Poco a poco irán midiendo esa endeble estructura sobre la cual tendrán que transitar. Ellos saben cuál es la mejor de las estrategias. Menos pasos, extender simplemente los brazos, ir y venir. Muchos viajes. Subir o bajar. Muchas cosas pueden suceder. Si las piezas ya colocadas caen a la arena, las podrán recoger con la mano y colocarlas en la estructura frontal. Esa pequeña mesa que está frente a ellos. Si las piezas de madera caen durante el trayecto, antes de ser colocadas, podrán recogerlas también con la mano, pero tendrán que colocarlas desde el punto de partida. Es una de las reglas que ellos saben y que deberán tomar en cuenta. Faltorre comienza a cobrar más forma. Con buen ritmo, Kenta, Sergio, Auron y Sadi. Empiezan poco a poco a dominar esa pica de equilibrio y se mueve bastante. Llegará un punto en el cual todo sea mucho más complicado con las piezas pequeñas en caso de que ellos decidan colocar las pequeñas en la parte superior. La colocación de esas piezas es libre, es estrategia pura. Son 10 piezas grandes, 10 piezas de madera pequeñas. Las piezas que caigan antes de ser colocadas en la torre tendrán que ser recogidas y colocadas una vez más en la posición inicial, en esa primera estructura. Si una o más piezas o toda la torre cae, cuando ya fueron colocadas las piezas sobre esa estructura, tendrán que recogerlas y colocarlas en la mesa frontal. Hasta el momento, más piezas colocadas por parte de Kenta en esa torre, pero pueden pasar a todavía muchas cosas. Las piezas más pequeñas en ocasiones son las más engañosas, las más complicadas y sobre todo cuando la torre va ganando altura, todo se torna mucho más difícil. Estrategia pura. Cuentan tantas cosas. La velocidad para colocar las piezas. La calma, el temple, el equilibrio, el balance. A lo largo de esta aventura hemos aprendido que cuando hay torres de por medio, muchas cosas pueden suceder. Pasos firmes, siguen colocando más y más piezas en sus respectivas torres. Buena altura la que está teniendo la torre de Kenta. Cuando esté lista, recuerden levantar los brazos y yo contaré cinco segundos. Si se mantiene firme, entonces habrán conseguido el objetivo. Los tres primeros sobrevivientes que consigan construir esa torre y que se mantenga firme, permanecerán en Survivor México. En el cierre de la semana número 12. Hay que ponerle mucho temple, mucha paciencia, pero a la vez también velocidad, no confiarse. Allá va Sergio con más y más piezas. Buen trabajo de los cuatro sobrevivientes hasta ahora. Deberán tener extremo cuidado cuando observen esa torre, si en algún punto empieza a moverse o a aladearse. Considerar que quizá en ocasiones es necesario retirar una o dos piezas de la parte superior para colocarlas una vez más. Tomando esa barra y cayeron unas piezas de la torre justamente de Kenta. Recuerden, las piezas que se caigan, que ya fueron colocadas en esa torre, podrán ser levantadas con las manos sin necesidad de hacerlo con la barra y el gancho y colocarlas en la mesa que tienen la parte frontal de la estructura. Ahora, la torre que más altura ha ganado hasta el momento es la torre de Sergio, después la de Aaron, después la de Sadie. Las piezas de Kenta pueden ser ya tomadas desde esa mesa. ¡Qué prueba tan dramática y tan interesante! Sergio baja durante algunos segundos para revisar, para cerciorarse de que todo esté bien. Le faltan alrededor de dos piezas más. Esas piezas cayeron durante el trayecto, así que debe colocarlas todavía en posición inicial. Aaron coloca otra pieza más, llevando esa torre hasta las alturas. Heriendo acariciar el cielo, levanta los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aaron permanece en Survivor México. Es el primer sobreviviente que se mantiene a salvo y que permanece en la aventura. Mucho drama entonces está por llegar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sadie permanece en Survivor México. Está lista su torre. Ahora todo se habrá de decidir con Kenta y con Sergio. Tendrán que ponerle velocidad. Asumir en algún instante, algún momento de riesgo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sergio permanece en Survivor México. Aaron, Sadie y Sergio permanecen en la aventura. Ha sido todo, todo para Kenta. Kenta, así. Survivor México. De dramático, de intenso. En un abrir y cerrar de ojos todo cambia. De la noche a la mañana. Ibas muy bien. Estabas construyendo muy bien esa torre. Quizá algún mal movimiento. Cayeron unas piezas y no te dio tiempo suficiente de terminarla antes que tus oponentes. Kenta, ¿algún mensaje que quieras darle a los sobrevivientes? Pues nada, o sea, como bien tú lo dijiste, Warriors, o sea, se construyen y se construyen tus torres, ¿no? Y de repente un solo mal movimiento y se cae todo, ¿no? Y se colapsa. Creo que iba muy bien, pero me desconcentré. Igual, no sé. Pues bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes? Ya estamos en la semana 12. Ha sido un gran honor estar con todos ustedes. O sea, realmente son todos ya unos ganadores. Las pruebas están muy difíciles. Bien, nosotros las sabemos, ¿no? O sea, y el vivir día a día en el repugio cada vez hace más intenso. Así que, bueno, o sea, gracias por cada momento compartido. Cada sonrisa, cada aguante de locura. Este, cada todo que creo que nada se hizo dos berrinches en esta temporada. Y de verdad, de verdad, muchas gracias, Abby. Porque es increíble haber estado aquí contigo. Kenta, ha sido un verdadero privilegio que hayas regresado a esta aventura, Survivor México. Sabemos quién eres, lo fuerte que eres, pero sobre todo lo valioso que eres, Kenta. Hay muchas cosas que hayas aprenderte. La calma, la serenidad. Aún en los peores momentos, porque sol tú sabes lo que estás pasando. Nadie más. Pero nunca te rendiste, siempre buscaste seguir. Acabado esta aventura para ti. Pero allá afuera hay mucha historia, Kenta. Sigue siendo ese gran ser humano como el que he conocido en estas dos temporadas. Abraza mucho a tu padre, convive mucho con él, disfrútalo. Fúndanse en un abrazo ahora que se reencuentren, porque te extrañen, lo extrañas. Y yo sé que juntos tienen mucho camino por delante. Ha sido un honor, Kenta. Kenta, ha sido todo para ti. Tu fuego se ha extinguido en este momento. Gracias a ti, Kenta. Te puedes retirar, Kenta. Gracias por todo. Que te vaya muy bien, Kenta. Gracias. 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 Gracias, Genta. Cuídate mucho. Ocho sobrevivientes quedan en esta aventura. Prepárense, mentalícense para la siguiente semana. Déjenlo todo. Quien logre salir adelante de la siguiente semana estará instalado directamente en la semana de la gran final. Con muchas posibilidades de alcanzar el objetivo. Con muchas posibilidades de lograr el collar sagrado. Con muchas posibilidades de alcanzar los dos millones de pesos. Falta muy pocos sobrevivientes. Déjenlo todo. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, descansen, si pueden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!